Buenos días, miércoles 14 de febrero, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Se realizará operativo vial por la rehabilitación del puente de Boca del Río. Anuncian cambio de sede para bodas colectivas. Falta inclusión a personas con síndrome Down. Largas filas por caída del sistema en el Banco del Bienestar. Denuncian retrasos en tratamientos después del cáncer. Está usted bien informado para empezar el día.